Estoy con el doctor Pedro Villagra, cirujano general, especialista en hiperhidrosis. Hiperhidrosis, sí. ¿Qué es este? La sudoración excesiva, si no me equivoco. Es correcto. Doctor, ¿cómo está? Bienvenido a Capital. Gracias por la invitación. No, imagínese. Y incómodo es cuando uno suda demasiado, doctor. O sea, pero ya... Indistinto del verano, es cierto. Claro. Es que esa es una enfermedad. A ver, hable... Epa, vamos aterrizando. La hiperhidrosis... Gracias. La hiperhidrosis es una enfermedad. Es una enfermedad. Se la va bien corta. Correcto. Hiperhidrosis es el aumento de la sudoración excesiva. Chiquito. Chiquito. Nosotros cuando hacemos ejercicio, hacemos todo, aumentamos la temperatura corporal. Así es. En el cerebro hay una glándula pequeñita que se llama hipotálamo. El hipotálamo regula la temperatura corporal de manera normal. Si usted hace fiebre, primero hace el escalofrío, viene el esto. Para regular la temperatura corporal, lo que primero hace es suda. Es un termostato. La palabra excesiva es un termostato biológico. Correcto. Acérquese un poquito más al micrófono. En las hiperhidrosis como enfermedad es cuando en el sistema neurológico, por algo que no se sabe, no funciona bien el termostato. No, dispara una orden anormal sobre las glándulas sudoríparas que se encuentran en mayor cantidad en las manos, las axilas, cara, cuero, cabelludo y en los pies. Excepcionalmente es corporal. Yo lo que más, lo que nosotros más vemos es en donde le digo. Correcto. Manos, axilas, pies, cara y cuero, cabelludo. Corporalmente es lo menos que vemos. Aunque hemos visto personas que empapan todo el dorso, la espalda todo y las manos y todo secas, cuando es como una enfermedad. Ok. Cuando es como el calor, ahorita que todo el mundo estamos con calor fuerte, estamos usando porque aumenta la temperatura corporal y regulamos. Cuando se manifiesta como enfermedad, es en verano, otoño, primavera, invierno, en cualquier momento, sudan todo el rato, mojan los cuadernos, comienzan la infancia. Ah, o sea, ya es algo excesivo. Además, hay gente que no pueden sacarle la huella dactilar. Ah, ah. Y ahora en la renie que tienes que poner los cinco dedos. Ah, espérese. O sea, porque claro, que usted me dice que alguien agarra una hoja y la moja. No, no, no. Antes de dar el examen de los chicos, los chicos llegan frustrados. Los chicos tienen que estar hasta con toallitas. Ponen las toallitas encima para escribir. Es más, cambia su manera de escribir. Normalmente uno agarra el lapicero así, ¿cierto? Sí, claro. Agarran el lapicero de otra manera porque si no, les gotea. Ellos escriben así. No le escriben. Y abajo ponen un papel para que la gota sí. Para ir, para las gotas de su... Y si es un examen o es una entrevista con su hogar, dos tan nerviosos... Tendrían empapados. Entonces comienzan a escribir así, ¿no? Entonces, no pasa por... Ah, me sudan un poquito las manos de nervios. No, 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 no. Pasa por algo realmente serio. Lo que pasa con las personas que tienen pedidosis, a veces los papis no comprenden, que en la edad de la infancia los niños hablan. Ya cuando son adolescentes ya manifiestan y acusan y culpan. Porque si el papá o la mamá, porque tiene cierta carga genética, también sufren de esto. Entonces, tú tienes la culpa, papi. Mi abuelito también suda. Mi mamá también. Mi abuelita también. Entonces, de esa manera, hay que entender a los niños, sobre todo cuando pasan entre la adolescencia a la pubertad. O cuando pasan del colegio a la universidad. Usted sabe que en el colegio es como la segunda casa. Así es. En la segunda casa, los amigos, la chacota de siempre, la crueldad de los niños, que se manifiestan. Hasta yo tengo amigos que tienen apodos de niños. Sí, claro. Y a uno lo clava con la chapa y queda de por vida. Hasta de mayores. Hay quienes lo pueden manejar, hay quienes no. Pero además, me imagino que con un mal como este, una enfermedad como esta, es muy complicado manejarse. Y le cuento, hay niños que no juegan a la ronda. Se acuerdan de la ronda. Sí, claro. Eso es lo que iba a decir. Tomar de las manos. Desarrollar fobia social, me imagino. Cuando terminan en fobia social, que es un caso ya, yo a veces les explico a los papis, que pueden ser, se alejan, no quieren ir a la universidad, se retiran. Yo he visto gente que se ha retirado el quinto y media y no quieren saber nada más. Es más, tengo casos, para contar un montón. Hace una semana llegó un muchacho que estudió, terminó, está terminando mecatrónica. Se ha alejado el truco, tres, cuatro veces. Bueno, no que le pase la corriente tres, cuatro veces porque tiene que armar los circuitos y todo, ¿no? Y a veces los papis no entienden. Creen que las cirugías o tratamientos médicos van de acuerdo a la severidad de la enfermedad. Vamos con eso en el siguiente bloque. Se lo pido. Perfecto. Tengo que ir a un corte. Me quedo con lo siguiente. Hay que observar a los, hay que estar alerta a los chicos. No hay que subestimar lo que ellos sienten, los signos. No, está nerviosa, todo le sube la mano. Hay que ir al especialista. Lo que pasa es que ahora tiene toda la información. Hace 15 años que comenzamos eso, era muy desconocido. Porque yo me imagino a una persona con hiperhidrosis vincularse sentimentalmente. Por ejemplo, cuando eres chiquillo, adolescente, ¿cómo le agarro la mano a una chica si me está sudando la mano de una manera terrorífica? Es un problema. Dios. Por ejemplo, niñas o niños. Con el enamorado que nunca le agarro la mano. Dios. Vámonos a un corte y volvemos. Abriremos la línea. 212-5353. Seguro tienes alguna consulta. Estoy con el doctor Pedro Villagra, cirujano general especialista en hiperhidrosis. Ya volvemos con Carlos Galdós. El doctor Pedro Villagra es cirujano general especialista en hiperhidrosis, que es este sudor excesivo, pero no es que la mano le suda un poquito y están mojadas, ¿no? ¿Gotean? Sí, sí, claro. Y yo he visto gente de la cara que gotea. Y es más, cuando le suda la cara y el pelo cabelludo, el pelo es como si le hubiera metido así a... Como si en la ducha. En la ducha, sí. O sea, son casos muy graves, doctor. No, de gente... Justo hablábamos de la intensidad, ¿no? Sí. Hay leves, moderadas y severas. Ok. Las leves, moderadas se pueden manejar de repente médicamente. Las que llegan con nosotros, que sí tienen indicación quirúrgica, son las severas. Ok. Lógicamente, las cirugías tienen que ser bien planificadas, bien estructuradas, bien conversadas con las familias. Si bien es cierto, la cirugía es ambulatoria, es ambulatoria, se hace con toracoscopía, con una sola incisión, se corta el ganglio dominante, ya sea cara, manos axilas, etc. Hay efecto colateral, que se llaman sudor compensatorio. Después de operar, pueden sudar un poquito el pecho y la espalda, sobre todo en etapas de verano, o de acuerdo a la locación, ¿no? Cuando tengo personas, por ejemplo, que vienen en piuras, en tumbes, en esto hay que explicarles bien esto. Entonces hay que escoger el no costo-beneficio. Mis manos que empapan, mojan todo, mojar un poco el pecho y la espalda, que sí tiene tratamiento médico y que se puede autolimitar. También hay que ver el nivel de su soporte emocional. Esa es la palabra, tanto de la familia como él mismo. Entonces, nosotros en el grupo que manejamos esta enfermedad, tenemos psicólogos, psiquiatras, neumólogos, cirujanos oráxicos, todo. O sea, no pasa por, claro, no es solamente la hiperhidrosis. No, no, no. No, es una enfermedad que viene en cadena, engloba. Es multifuncional. Es multifuncional. Tienen que ver todas las especialidades. Y cuando tengo pacientes que tienen cierto rasgo, que yo puedo pensar que pueden hacerme algún evento postoperatorio de tipo emotivo, los hago a valorar bien por los psiquiatras, psicólogos. Claro, claro. Y es más, hemos suspendido algunas cirugías cuando hemos visto que el chico no está maduramente afectivo para poder tolerar de repente el evento de la situación compensatoria. No sé si lo más grave, pero creo que es muy delicado que llegan a desarrollar los pacientes fobia social. Conozco casos con fobia social. Bueno, y la verdad, cuando, es que es un círculo vicioso. A ver, pónganse, los que más dan son los que tienen sudor de cara y rubor. Claro, imagínate, estás en una reunión y te suena la cara de una manera incontrolable. No, y aparte el rubor facial. El rubor facial también es una patología. Nosotros tenemos una entidad que se llama rubor facial patológico. Usted se pone rojo todo el rato. Le dura 30, 40, 45 minutos. Y entran en ansiedad total. Sí, seguro. Entran en pánico, se van del sitio, no saben qué hacer. Entonces, eso también se trata. Primero, lo han visto psicólogos, psiquiatras, todo. Al final dicen, venceremos el problema principal. Bajamos el rubor facial. Estos pacientes hay que seguirlos. Se les trae el rubor facial, mejoran el círculo vicioso, siguen con tratamiento psiquiátrico, etc. Apoyo familiar, apoyo a los otros, puede haber sudor compensatorio. Hay que seguirlos. Son pacientes que están bien estructurados dentro de la clínica para que puedas hacer un seguimiento bueno y que sea exitoso. No es cuestión de que uno opere y chao. No, no, no. Hay que manejarlos. Y tenemos bien catalogados a este tipo de pacientes. Sobre los que están cerca de fobia social. Y los que tienen fobia social... No, la han de pasar muy mal. La han de pasar muy mal. Sí, sí, sí. Repito, no es que te sude un poquito la cara. No es como cuando Jaime Bailey entrevistaba a Christian Meir y se le notaban las axilas mojadas y te dio risa. Y dijiste, ay, mira, jaja, y J.B. es un chiste. Sí tiene peligrosidad. O sea, es peor, pero debe ser peor. O sea, porque usted me está diciendo que hay gente que le suda la cara, gente que le gotea la mano, gente que termina agarrando el lapicero de otra manera. Sí, claro. Los zapatos los malogran. ¿Malogran los zapatos? Maloran los zapatos. Tienen 10, 12, 14 pares de zapatos. ¿Del sudor? ¿De cómo le suda los pies? Por el sudor de los pies. Me muero. Y las manos... Le cuento un caso. Una vez operé a una persona que no tenía la posibilidad de sacar huella. Claro. Bueno, al final operamos. O sea, no pueden... Claro, la huella... Ya no hay. ¿Cómo le sudaran la mano? Este es un único caso, ¿ah? Ya. No es frecuente, pero pasó. Es un caso. Claro. En medicina se cuenta lo que hay. Pasa. Claro. Entonces, cuando fue a sacarse las huellas, le había cambiado la huella. Tanto se arrugaba las manos con el agua. Claro. Como que si estuviera en la piscina por cinco horas. Claro. Entonces, tanto que cuando le sacaron las huellas... Y le cambió la huella. Y esta tenía visa americana. Tuvieron que hacerle una carta para que lo de la embajada... No, tuvieran que sacarle nuevamente huellas y colaborarlas con la reunión última. Y es un caso bastante anecdótico, ¿sí? Claro que sí. Hay llamadas telefónicas. Encantado. Bueno, gracias. 2-12-5-3-5-3. Hola, buenas noches. Hola, Carlos. ¿Cómo estás? Buenas noches. Hola, ¿cómo estás? Cuéntanos. ¿Cuál es tu consulta para el doctor Villagra? Bueno, todo lo que el doctor ha relatado es básicamente lo que yo tengo, pero no... En las manos no tengo ese problema. No hay problema, tengo las axilas. Tengo que ser muy cuidadosa con la ropa que voy a coger. O sea, eso me impide mucho hacer una vida normal. Y el rubor en la cara también es insoportable porque me hacen una pregunta, estoy desconcentrada y de pronto me pongo rojo. Entonces, todo eso altera en mi edad profesional, en todo aspecto. Entonces, mi consulta sería lo siguiente. Yo estaba averiguando... Hay dos opciones para poder controlar la hiperhidrosis axilar. Uno sería a través de una inyección, me parece que solamente te dura cinco o seis meses. Y lo otro es que te puedan hacer una cirugía torácica. No me acuerdo muy bien el nombre. Pero si el sudor es una forma de manifestación de equilibrio del cuerpo, ¿cuál sería el efecto secundario si yo me someto a una operación? Porque en verdad no puedo vivir de esta manera. Gracias por la llamada. En realidad es una patología de la que usted tiene, no es muy sencilla. Tiene sudor axilar y rubor facial intenso. Hay que evaluarla bien para ver los pros y los contras. Hay que saber exactamente qué nivel de cirugía se hace. La cirugía se llama simpatectomía torácica endoscópica bilateral. Medio complejo es el nombre, pero ese es el nombre que se llama. La cirugía axilar actualmente nosotros estamos haciendo un bloqueo bastante interesante a nivel toráxico. Lo que habría que planificar bien el aspecto de su rubor y evaluar varias cosas. ¿Qué tanto es el rubor? ¿En qué momento se manifiesta? ¿Cómo se manifiesta? ¿Si es que hay que bloquearlo completamente o no? Si usted pase una consulta con nosotros y vemos que es lo más adecuado. ¿No mencionó su edad? No sé en qué momento podría mencionarlos, os quedo a esperar al final del programa. Sí, sí, ahí nos va a dar su número de contacto del doctor. Yo se lo voy a preguntar, no te preocupes. Ya, entonces quédate atenta. Ahorita en tres minutos nos va a dar su número, te lo agradezco. Te agradezco la llamada. Es un caso interesante, la verdad que sí. Correcto. No es muy frecuente. No es muy frecuente. No, no, no. Tener estas dos patologías así no es muy frecuente. Hola, buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cuál es tu consulta? Quisiera hacer una consulta si nosotros a retener el líquido transpiramos bastante. ¿Perdón? Si nosotros, o sea, nos dice a nosotros que a veces retenemos el líquido y aspiramos mucho por eso. Si tienes retención, o sea, si tú eres tu retención. Ya le entendí la pregunta. Normalmente cuando sudamos, la gente piensa que cuando suda demasiado, demasiado puede llegar a... Lógicamente hay estado de deshidratación si usted tiene una sudación súper incontrolable. Pero normalmente cuando nosotros sudamos siempre reponemos el cuerpo, es muy sabio, ¿no? Tenemos una hormona que se forma una antihidriética, sabemos cuándo hay sed, sabemos cuándo tenemos que hidratarnos. El sudor mayormente tiene sales minerales, escasos sodio, potasio, o sea, no hay mucho caso. Salvo que sea un sudor muy patológico en que se pierda, porque ya el riñón no maneja esto de alguna manera, por alguna otra enfermedad asociada, que en este caso no hay implicancia en conversar ese tipo de enfermedades. Este, puedan perder electrolitos importantes que puedan causar deshidratación con trastornos en el sistema de electrolitos en el cuerpo. Normalmente cuando sudamos perdemos más sales, agua y sales minerales, que se recompone preferiblemente con soluciones normales, el gator, o la hidratación pura, agua nomás, ¿no? Yo me estaba quedando enganchado con el tema, la verdad, doctor, porque si... yo que no tengo hiperhidrosis, pero por ejemplo, me pasa que a la hora de ponerme un traje, por decirle, pienso mucho, digo, la camisa que me voy a poner, y si me pongo un BVD antes para que, igual, me incomoda, que se quede manchado, todo húmedo, yo imagino lo mal que le pasan las personas que tienen hiperhidrosis. Ah, no, pero claro, yo... Recontra mal. No, imagínense los que tienen sudor. Gente que suda hasta el saco. Yo he visto gente que mal logra sacos. Sí, claro. Y es más... La uriola de la axila en el saco. Sí, claro, pasa. Bueno, y eso va peor cuando va un lado con una enfermedad que se llama bronhidrosis, o sea, el mal olor. Ah, bueno, y ahí el combo completo. Olor y sudoración, pobre. Hola, buenas noches. Ya se acabó, miren, son las 7.59. Volaron estos 20 minutos con el doctor Pedro Villagra, cirujano general, especialista en hiperhidrosis. Doctor, su número de contacto... Si me permite, la página es www.clinicadelsudor.net Ah, genial. www.clinicadelsudor.net Metan en Google, clínica del sudor. Y el teléfono es 422-7615, 421-4019. Uno, te... 422-7615. 422-7615. Lo mejor es clínica del sudor. Clínica del sudor en Google, ahí lo van a encontrar. Clínica del sudor. Ok, doctor Villagra. Y ahí van a ver videos, van a ver testimonios, van a ver todo. Ahí creo que está completo. Te suda la espalda, llama al doctor Villagra. No, 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 no. Es otro tipo de sudor. No, 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 no.